...de Spencer Allen-Riff, cambiándolo para Miquel Sanz, jugó al CEO Jauristi, no le salió, sigue Sanz, la bola interior para Xavier Beraza que se levanta, llegarlo para el bloqueo directo, la bola fuera, Miquel Sanz va para adentro por elevación... ...ya está Plasencia con poco acierto desde la línea exterior, el bloqueo de Kaller, con interior Kaller sobre Desmayo, lo levanta Kaller, la salida de Miquel Sanz que se juega al triple, la falta personal de José Antonio... ...y no nos da mucha alegría esto, estas canastas... ...Miquel Sanz que ha anotado su primer tiro libre, anotó... ...el tercer tiro libre de Miquel Sanz que también lo anotó... Peñat Evia, sale bien Evia, Miquel Sanz para adentro a tabla fácil, Evia para Iker Salazar, se pasó de frenada... ...Duan Morgan y el rebote para Iker Salazar... ...Miquel Sanz se para, se la juega de tres, el triple de Miquel Sanz... ...Powell con bote, la salida de Miquel Sanz para el bloqueo de Beraza... ...Lakorlov intentó el mano a mano, la persigue, la bola para Powell, el balón a esquina para Miquel Sanz, se levanta de tres... ...la salida de Spencer Aleph, Miquel Sanz... ...Miquel Sanz jugando el bloqueo, se la juega sobre Duan Morgan... ...10 de posesión, Arturo Fernández, Arturo va para adentro, no encuentra nada, si Gallardo quedan cinco de posesión... ...se la va a tener que tirar Plasencia... ...la bola para Miquel Sanz, este dos el lanzamiento... ...que no pueda ser así, que Plasencia pueda robar el balón... ...Miquel Sanz se la juega de tres, no va al...